Mándale, escuchá Siempre va a ser, sí, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio Mándale Arriba todo, 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 todo La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero explicarle al corazón Que hoy te va ¿Cómo decirle que sin ti puede seguir? ¿Cómo fingirle para que no se den cuenta? Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dicen Ya no pagando por las calles, no sé dónde ir Desorientarte con putito, no sé qué hacer Y por lo único que hago es pensar en ti Este corazón la vizos va llamándote Y nena, en mi mente está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¡Arriba, parola! ¡Tú, yo, mi corazón! ¡Eso! Las manitos arriba, arriba, arriba ¡Honda! ¡Sonda! Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba a vivir Y ahora todos los trenes son copiados de tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? ¿Cómo que te olvide? ¿Cómo que lo superé? Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Que sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? ¿Cómo que no me dolió? ¿Cómo que nunca pasó? Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ey Como siempre Lugra la conga Y que perdone a él Las manitos de Andrea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas Mientenme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños Yo te perdonaré Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas Con estos tracks Un aplauso muy grande Para la compañía Los arriba ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Los dejamos que se vayan los chicos? This is the big one Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Andes, no regálame tu amor Un fin de semana Y yo sigo extrañando Ese culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un B&M Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy estamos a la inversa Te estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta amor Y antes era sexo daily Como Shetting y Hailey Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Y ponía la mini Y te quedas a vivir Y ahora todos los trens Son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto Sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto Sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Vos quieras verme Y me des tu amor Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quitar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Yo fui de ti Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré Olvídate Porque me pachate Porque me pachate Ya No me duele perderte O me duele perderte Y yo fui de ti Yo fui de ti Y esta vez para siempre Mire y si marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré, olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más No más Deciste lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado De ti Y puedo verla bien Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Deciste lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Deciste lo que siento Cobijan entre mis brazos Y ya No más Ya No puedo explicar Qué pasó Solo puedo decirte Que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos Por ser tan capillosos Guau Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos a un punto lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y que Y que Y que Y todavía Sigo buscando la salida de este laberinto Que alguien me dé un mapa porque él me ha perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Ay me encantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa esa melodía que no acaba Y otra vez Y otra vez Una vez más Toma 120 Como siempre sin querer que personajes Y A nada Pocá Pocá Sube las manitos bien arriba Bien arriba Para toda la gente del sur Súbelo y dice Poco a poco y paso a paso Nos fuimos alejando Y que Como el agua se hace hielo Nos congelamos No fuimos capaces de comportarnos Como seres humanos Fuimos salvajes y animales Y hasta que nos matamos Y todavía Sigo perdido en el desierto de tu cobardía Que lo dije que si no lo intentas No sabría Y si algún día funcionaría Y quiero Volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Ay me encantan Tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa Esa melodía que no acaba Y otra vez Y otra vez Me encantan Tus palabras en mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa Esa melodía que no acaba Ey Sube las manitos bien arriba Ey 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 Suena para vos Que personajes Tu cumbia Oh 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 Mándale Escucha Siempre va a ser así Toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No Ya no te noto la misma Déjate yo no quiero Óculo por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Amante Mándale Ota Buenas noches Muchas gracias Arriba Todo 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 La situación es difícil Y aguantamos Lo puedo Ya no te noto la misma, déjate y yo no quiero Por favor mírame, mientras te soy hablando a quien soy Agonizando por tu adiós, como escriba en el corazón que hoy te va Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo fingirle para que no se den cuenta Que desde hoy ya no estarás más junto a mí Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele que no te vuelvo a ver jamás Dice, ya no pagando por las calles, no sé dónde ir Desorientarte y confundito, no sé qué hacer El paso único que hago es pensar en ti Este corazón al visto va llamándote Y nena, en mi mente está claro que si aún te vas Que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele que no te vuelvo a ver jamás ¡Arriba! 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 ¡Tuyo mi corazón! ¡Ah! ¡Eso! ¡Las manitos arriba, arriba, arriba! ¡Ambunda! ¡Sonar! Seguimos sonando, no más para el cuaderno Como siempre, sin creer que personajes Esto dice así, escuché Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me hacía olvidar ¡Sube las manos! No espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quiero entender, por qué motivo no me puedes querer Yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser ¿Quién es que ser? No puedo aceptar que tú desde toda mi fidelidad Y ahora me dices que yo a ti te engañó Que no es verdad Que no es verdad Que no es verdad Cuánto yo a ti te engañó Cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague No dejemos que muera el amor No dejemos que el fuego se apague Si tú supieras cuánto yo a ti te engañó Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no tengo la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor Te mírame mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio ¡Manda! La situación es difícil Y aguantamos lo puedo No, ya no tengo la misma Dejate ir, yo no quiero Por favor, por favor Por favor, mírame mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puede seguir? ¿Cómo fingir? ¿Para que no se den cuenta? Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles, no sé dónde es Desorientado y computito, no sé qué hacer Y cuándo lo único que hago es pensar en ti Este corazón a mí tú vas llamándote Y en mi mente está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Tú yo, mi corazón Y me duele Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Y yo le doy A por la vous Sol. ¿Por qué? Manda yo Escucha Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no tengo la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio Manda ¡Vamos! ¡Juntas a venir allá! ¡Buenas noches, Lula! ¡Gracias, Eva! ¡Eso! ¡Arriba, todo, 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 todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no tengo la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se dé cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí, no? Y te vas ¡Arriba! Y te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba! Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¡Arriba! ¡Tú, yo, mi corazón! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Las manitos arriba, arriba, arriba! ¡Onda! ¡Sobre! ¡Ey! Como siempre Al cien ¿Qué personaje? Una más para el cuaderno Nahuel de Cox Ya Tal vez te sorprenda que te hayas llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio Pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía Soy en donde soy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Pero cuando te necesité Tú llegaste Mucho a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste Mucho a tiempo Hasta a mí Y ya ¡Ey! Como siempre ¡Qué personaje! En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme No quiero alejarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto Me pregunto Me pregunto qué hubiese pasado Me pregunto qué hubiese hecho Tú llegaste Junto a tiempo Hasta a mí Hasta a mí ¡Vamos arriba! ¡Una más! Para de cuándo los chicos de Quiazo sonaje ¡Sonazos, tío! ¡Humildemente la buena gente! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todo el día Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me di sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré Me resignaré Olvídate Porque me panchate Adiós amor, me voy de ti Adiós amor, me voy de ti Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Miren sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor, me voy de ti Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Olvídate Porque me panchate Porque me panchate Porque me panchate Porque me panchate Oye mujer Lo que has provocado En mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decíbe Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cubijarme entre mis brazos Y ya No más No más Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo lo que yo haré por ti Y puedo ver la piel Y un petalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo no lo que yo haré por ti Ni como decir Ni como decir Solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis trazos y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Cobijarte entre mis trazos y ya No más Ya Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y eso sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily como Shetini Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba a vivir Y ahora todos los trens son copiados de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Ya no vuelvas Ya no vuelvas Vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbre ¿Qué haré? Como que te olvide Como que lo supere Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Dalo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasara los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! Como siempre Lucra La conga Y que perdona bien Las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Dalo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasara los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Vamos y más! ¡Vamos y más! Mientenme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños ¡Arriba la cuenta! ¡Arriba la cuenta! Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la compañía ¡Los arrega! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Los dejamos que se vayan los chicos? ¡Vamos arriba! ¡Una más! ¡Para y cuando los chicos de Quiazo son ángeles! ¡Son ángeles! ¡Miren, Flavio! ¡Húmidamente la buena gente! Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate ¿Por qué me pasaste? ¡Ya! Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marchar atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Tú me has conquistado Y yo Y como recibe Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte Un beso No más Deciste lo que siento Cobijar entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado De ti Y puedo verla bien Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que lloré por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Deciste lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Deciste lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Ya 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 Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Ya te vas de mí Te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pase la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Las mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Ya lo sé Mi amor Que te vas Que te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi gran amor Tal vez te sorprenda Que te hayas llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado Encontrar alivio Pa' mi condición Reconozco que soy responsable Y que por culpa mía Estoy en donde soy Sé que lo podía evitar Pero yo mismo Ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo Y me está matando esta soledad La gente me mencionó tu nombre Y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado Cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca te supe apreciar Sin embargo hoy estás aquí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo hasta mí En tus brazos hoy quiero entregarme No quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme Y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado Si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer Que llegaras y estés junto a mí Tantas veces que te rechacé Que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité Tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir Y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir Tú llegaste justo a tiempo Hasta mí Hasta mí Hasta mí Hasta mí Ya Mira tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dije una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Olvídate Porque me falchaste Ya 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 Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Mire si marchas atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré olvidarte ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Y como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más No más Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que lloré a por ti Yo te amo Yo te amo Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Cobijarme entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más No más No más No más Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes ni aunque intentes Olvidarme, siempre volverás Una y otra vez, una y otra vez Siempre volverás Y aunque ya no vienes más, amor es por mí Solo mejor Yo tampoco tengo nada que decir Y eso es mejor Pero te extraño Mi amor, te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Las manitos de arriba Ojalá mientras dure Sentirme Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y que cuando estés mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta jugar Y antes era sexo daily Como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Yo ponía la mini Y te quedaba baby Y ahora todos los trens son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme Me duele menos que tu amor Como es que te atreve being Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video